La Fiscalía judicializó a Julio César de la O. Román, alias Julito, por su presunta participación en el homicidio de seis personas perpetrado el 12 de septiembre del 2022 en el barrio Las Flores de Barranquilla Atlántico. De acuerdo con la investigación, de la O. Román sería uno de los hombres que llegó a las afueras del establecimiento comercial donde se encontraban departiendo a las víctimas y les habría disparado indiscriminadamente. Una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Este resultado hace parte del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, encargada Marta Yanet Mancera, de esclarecer los hechos que afectan la seguridad ciudadana. La Fiscalía habla con resultados. El día 11 de septiembre del año 2022, los señores a partir de las 8 de la noche secuencialmente cada uno con su grupo de amigos y o familiares llegaron a departir en el barrio Las Flores a las afueras del establecimiento de comercio en la ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico. Por varios minutos desde las 00 y 17 horas de la madrugada del 12 de septiembre de 2022, una camioneta gris y otra color blanca pasaron cuatro veces por el lugar de los hechos. Sobre las 00 y 47 horas del día 12 de septiembre de la anualidad 2022, de la camioneta blanca descendió usted, Julio César de la O. Román y otras personas ya imputadas por estos hechos. Y allí usted, señor Julio César de la O. Román, empiezan a disparar con arma de fuego indiscriminadamente a las personas que allí se hallaban reunidas, causándole la muerte a seis personas, dejando heridas con proyectil de arma de fuego a otros tres. De manera inmediata usted, Julio César de la O. Román y estas otras personas que mencioné huyen del lugar a las 00 y 49 minutos con ayuda de personas que se encontraban conduciendo la camioneta. Infortunadamente, pues por estos hechos hay seis personas fallecidas y tres personas heridas. Bien, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación y su Policía Judicial, el líder de la Organización de los Costeños liderado por alias Castor, que en la actualidad también se encuentra privado de la libertad por parte del proceso que adelanta la Delegada para la Seguridad Territorial, Jorge Eliezer Díaz Collazos, ordenó ese ataque siendo ejecutado por usted, Julio César, y otras personas que se encontraban con usted, quienes son integrantes de un GDO los Costeños. De acuerdo con las labores investigativas, entonces, se logró establecer, identificar que dentro del GDO los Costeños, al mando de alias Castor, existen unas cuadrillas. Siendo usted, Julio César, parte de esa cuadrilla delictiva, cuya función principal, ¿cuál es? Pues el sicariato. ¿Desde qué año? Desde el año 2000 hasta la fecha, donde se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía que usted, estando privado de la libertad, aún recibe pagos de la organización a la que pertenece por parte de alias Castor.